Me dicen el vato loco, porque me vivo tomando Entre perico y mujeres, la vida voy disfrutando Por mi que se acabe el mundo, si acabo yo estoy gozando Siempre cargo una morena, al lado de mi cintura Para el que se ponga bravo, se la muestro cuando quiera Que el diablo con mucho gusto, recibe otra calavera Desde que le entré a este asunto, mi vida empezó a cambiar Mucha gente me respeta, de Sinaloa y Michoacán No crean que es por mi dinero, es por mi forma de actuar Los perros nunca me asustan, me buscan por mar y tierra Sus deseos son encontrarme, no creo que se les concedan Porque donde yo camino, no dejo rastro ni huella Mi cabeza tiene un precio, no sé por qué no la quieren Resumen de muy malditos, entre lencias que los tienen Nos escondan tras las faldas, de las hurracas que tienen Y arceo a este vato loco, encantado de la vida Con su morena hacia un lado, no hay rata que lo persiga Y aquel que se ponga enfrente, es que no aprecia su vida Y aquel que se ponga enfrente, es que no aprecia su vida